Este es un joven que quiso ser párroco, que quiso pues vivir en una iglesia tranquilo, esparciendo la palabra de Dios, la Biblia, pero como todos los jóvenes muchas veces se dedican a viajar, pasamos a lo siguiente, y este joven se subió a este barco y empezó a darle la vuelta al mundo, ni siquiera fue la primera opción para ser el científico naturalista de este viaje, era un joven un poco mimado, era un joven que vivía pues con sus primos, la familia Wedgwood, que algunos de ustedes seguramente de su abuela tienen algunos platos o tienen algunas tazas de este famoso fábrica Wedgwood de Inglaterra, y era un muchacho pues no tan estudioso, no tan dedicado, pero que decidió dar la vuelta al mundo antes de regresar a su casa, y ese señor salió en 1936, si pasamos a la siguiente transparencia, y regresó y se puso a pensar, después de dar la vuelta al mundo, pensó durante 22 años, y entonces aquí ven la diferencia entre el joven y el señor que se había puesto pues ya no a salir de su casa, es un señor que después de darle la vuelta al mundo, acaso fue un viaje a Francia, acaso hizo uno o dos viajes fuera de Inglaterra, pero realmente nunca regresó otra vez a otros países, a otros lugares exóticos, se quedó en su casa, y si pasamos a la transparencia 5, en esos primeros 20 años, lo que hace este señor es escribe 250 mil palabras, 11 capítulos, pero no publica nada, no siente que lo que está él diciendo sea acorde con lo que él había aprendido, con lo que es su conciencia, con lo que es su conocimiento, y entonces se tarda 20 años en ver la evidencia que se va acumulando, y lo que le habían enseñado y sus propias creencias, y acumula más y más y más datos, hasta que en este proceso pues pasa lo que ocurre en muchas familias, hay días fabulosos, hay tragedias, su hija Annie, en la transparencia 6, muere de fibra escarlata, en 1851, él sigue pensando, y acaba en una situación 22 años después de este viaje, donde su hija Etty empieza a sufrir dipteria, entonces como cualquiera de nosotros con nuestros hijos, pues estamos en una situación donde ya perdimos a un hijo, la hija ahora se enferma, y en medio de esta enfermedad y de esta angustia de no haber publicado, este señor, si pasamos a la transparencia 7, recibe una carta de una de las islas más aisladas del planeta, entonces está sentado, tomando su tecito, está cuidando a su hija, tiene estos manuscritos, y le llega una tarjeta, una carta breve, el 18 de junio de 1858, de una pequeña isla que se llama Ternate, que ustedes están viendo con un puntito rojo, que está en una de las zonas más remotas del planeta, y es una carta que le escribe un señor, si pasamos a la 8, que se llama Alfred Russell Wallace, y Wallace era un coleccionista, pues de especies naturales, que le vendía a los señores de Inglaterra de Europa, y había acabado en la tierna de Sandokan, en donde escribía Salgari, en estas islas absolutamente remotas junto al este de los Celebs, y en medio de una enfermedad, en medio de la malaria, en medio de una fiebre espantosa, este señor Wallace se pone a escribir y se pone a soñar sobre la posibilidad de que las especies se cambien, entonces en este momento la creencia era que Dios había creado todas las especies, que esas especies se habían creado en 6 días, y que eso era el final de la historia, y este señor Wallace, a mitad de toda esta locura de la malaria, se pone a escribir una carta, y le manda una carta a Darwin, si pasamos a la 9, donde le explica a Darwin su nueva teoría, y Darwin escribe una de las cartas más importantes, pues no solamente de su historia, sino escribe una de las cartas más importantes, para mí más heroicas, en la historia casi de cualquier cosa, esta es una copia de la carta, y para explicarles un poquito el contexto de esto, pasemos a la transparencia 10, donde su hijo, Charles Warren, también se enferma, entonces la hija de Darwin está enferma de dipteria, Darwin recibe esta carta, y su hijo se enferma, y su hijo se enferma de fiebre escarlata, la misma enfermedad de la cual había muerto la primera hija, y el hijo acaba muriendo el 28 de junio de 1858, entonces este es un padre, perdió una hija, otra hija enferma, su hijo enfermo, y su hijo muere, y él tiene esta carta en las manos, ¿Por qué es importante la carta de Wallace? Déjenme pasar a las palabras de una extraordinaria mujer que se llama Janet Brown, que es la curadora de las cartas de Darwin, que escribe este libro fantástico que se llama Voyaging, y luego The Power of Place, sobre la vida de Charles Darwin, donde explica un poco este contexto y la carta. Lo que incluye este paquete en la Transparencia 12, es una carta, una pequeña nota manuscrita, donde línea por línea de cifra describía la teoría de la evolución por selección natural, que hasta este momento, después de trabajar 22 años, Darwin pensaba era azul, entonces trae en las manos un documento sobre la teoría que él llevaba 22 años pensando, En la primera parte de la Transparencia 13, déjenme leerles dos de los párrafos que son importantes de lo que decía Wallace. Hay un principio general en la naturaleza que causa que muchas variantes sobrevivan más allá de sus antecesores, y que cada una a su vez da lugar a variantes cada vez más lejanas de la especie original. Esta era una teoría tan radical porque todo el mundo había pensado que habían subido, pues al arca de Noé, dos de cada especie, que esas eran las especies que sobrevivieron, y que no hubo cambio de especies a partir de ese momento, o a partir de la creación de las especies. Este señor lleno de malaria, lleno de fiebre, escribiendo de una de las partes más remotas del planeta, le describe a Darwin lo que Darwin había estado pensando durante 22 años, pero que era tan distinto de lo que Darwin había aprendido, que Darwin acumulaba datos y datos y datos para reforzar su teoría antes de publicar. La segunda parte del documento de Wallace lee así, Eventualmente la mejor variante queda sola, y cuando regresan las circunstancias favorables, incrementa sus números rápidamente hasta ocupar el lugar de las especies extintas. Otra vez, para nosotros esto es normal, pero en ese momento el concepto de que hay especies extintas ya era radical, y el concepto de el tiempo que se requiere para estos cambios era radical, y el concepto de que aparecen nuevas especies era aún más radical, era absolutamente en contra de lo que pensaba la mayor parte de las gentes. Entonces Darwin pensaba, Soy un pobre loco, soy el único que piensa esto, es muy peligroso publicar esto hasta tener suficiente evidencia, y le llega esta carta. Si pasamos a la transparencia 14, esta es la reacción de Darwin al tener en sus manos, junto con dos hijos enfermos, esta carta. Este es un señor que queda atónito, humillado, inútil, mortificado, posesivo, irritado, rencoroso, enojado y miserable, de que el trabajo de 22 años que había hecho, ahora lo plasma de mejor manera, un señor de una isla en el fin del mundo. Las siguientes horas probablemente fueron las horas más solitarias en la vida de Darwin, y si pasamos a la transparencia 16, Darwin tenía una serie de opciones. La primera opción en esta transparencia es, Disculpa mi buen hombre, nunca recibí esa carta. Esta era una opción absolutamente viable, porque Wallace la estaba mandando del fin del mundo, de una de las islas más remotas del planeta, llenas de caníbales y piratas y todo tipo de cosas, y Darwin pudo sencillamente decir, ¿Cuál carta? La segunda opción era publicar primero. Tenía todos los manuscritos, tenía más de 100 mil palabras, tenía 11 capítulos, los publica, y luego publica la carta de Wallace, diciendo me llegó después de que publique. La tercera opción era mandarlo a alguien que no lo publicaría. Esto era muy sencillo, porque había tanta gente que no creía en la teoría de la evolución, que sencillamente Darwin se la manda a un científico y le dice, ¿Qué te parece? ¿Se debe publicar o no? Y ese señor en ese momento hubiera dicho, de ninguna manera, esto es una locura. La cuarta opción que tenía era decirle a Wallace que estaba muy atrasado, que Darwin llevaba 22 años pensando en esto, y que le parecía brillante lo que estaba escribiendo Wallace, y que era similar a lo que él había escrito en este momento, y este momento, y este momento. Claro, si pasamos a la 17, había una quinta opción. Y esa quinta opción era escribir la siguiente carta. Esta es una parte pequeña de esa carta, pero básicamente a su mejor amigo le mandó una carta que dice, mi querido Lyle, Wallace me mandó esta carta y me pidió que te la mande. Vale la pena leerla. Cuando te expliqué mi teoría de la selección natural, según el forcejeo por la existencia, me advertiste que alguien me iba a ganar si no la publicaba. Ahora esto se ha vuelto realidad. Nunca he visto mayor coincidencia. Si Wallace hubiera visto mi manuscrito de 1842, no hubiera podido haber escrito mejor resumen. En sus términos mismos, son los capítulos de los títulos de mis capítulos. No pide que se lo publique, pero de inmediato ofreceré mandarlo a cualquier revista científica. Toda mi originalidad en lo que cabe será destruida, y mi libro, si queda algún valor, solo será la aplicación de esta teoría. Noten por favor la fecha de esta carta. Esta carta la manda el mismo día que recibe la carta de Wallace. Este es un señor dispuesto a tomar 22 años de trabajo de su vida y darle la prioridad a otra gente por haber recibido una sola carta. Cuando Lyle, si pasamos a la 19, recibe esta carta, se pone a hablar con otro gran amigo de Darwin, con Hooker, y ellos discuten los años que llevaban en el departamento de Darwin, en la casa de Darwin, en Down House, escribiendo estas cosas. Y en este momento, lo que empieza a pasar es que empiezan a recopilar algunos de los documentos, si pasamos a la 20, que Darwin ya había visto. Este, por ejemplo, es uno de los documentos más importantes en la historia de la ciencia de la humanidad. Y es la primera vez que Darwin empieza a pensar en que hay una especie del tronco de las especies y que de ahí empieza a haber una serie de variantes de las especies cada vez más distantes del tronco. Este es de 1837. Está mal escrito esto. Finalmente, lo que deciden hacer estos señores es decirle a Darwin que sí, efectivamente, van a publicar, como pide Darwin, lo de Wallace, pero que van a incluir algunos de los anexos que Darwin mismo había mandado. Darwin, preocupado porque su hijo en ese momento se está muriendo, les dice que sí y se dedica a su casa. Y Lyle y Hooker van a la sociedad lineana que estudiaba las plantas y en una sesión donde es una sesión conmemorativa para Robert Brown, que no era un científico especialmente distinguido, pero que había sido presidente de esto, acaban dándole a conocer al mundo la teoría de la evolución. Esto es importante porque es el primer documento que alguien tiene, el primer conocimiento que alguien tiene de esta teoría que estos dos señores estaban discutiendo. Ni Darwin ni Wallace estuvieron presentes. Darwin estaba en el funeral de su hijo y Wallace seguía en Tarnate, en el fin del mundo. Wallace ni siquiera sabía que esto se estaba publicando en ese momento. Asistieron 25 gentes, pusieron poca atención porque había venido otra cosa y muchos de ellos durmieron. Este es el documento en la Transparencia 23 y ciertamente no es un documento que aparente ser gran cosa. Los temas de esto en la 24 es la tendencia de las especies a formar variedades y la perpetuación de las variedades y especies por la selección natural. Y este documento contenía tres cosas. La tendencia de las variantes para departir infinitamente del original. Primer artículo de Wallace, o sea, no le dieron prioridad a Darwin. Y luego, un extracto de una parte no publicada de su trabajo sobre especies de 1844 de Darwin. y una carta que le había mandado Darwin a Isaac Gray unos años antes describiendo su propia teoría de la evolución. Darwin pensó que estos escritos aparecerían como apéndice o pie de página al manuscrito de Wallace. Se moría de la pena cuando habiéndole él dado prioridad a Wallace aparecen los tres escritos. Sí, primero el de Wallace, pero luego los dos escritos a la par de Darwin. Pero bueno, permite esto y es el fin de algunas de las peores semanas en la vida de Darwin. En mayo de 1859, casi un año de la publicación de la lectura de esto, donde se quedan dormidos los fellows, los fellows de la sociedad lineana han tenido tiempo pues para pensar, para discutir, para absorber esta información que les presentan Wallace y Darwin. Y el presidente Thomas Bell escribe en su reporte anual el siguiente párrafo. Este año que pasa no ha sido caracterizado por algunos descubrimientos claves que revolucionan algún área de la ciencia. O sea, a casi un año de la publicación en la misma sociedad lineana, el mismo presidente y los fellows de esto no se dan cuenta del poder de esta teoría y cómo esta teoría iba a cambiar el mundo y cómo se vuelve uno de los documentos más importantes en la especie. Pero lo que hace este documento y lo que hace estas acciones de Darwin si pasamos a la 28 es que generan un señor que en muchas partes del mundo se ha vuelto un héroe y en lugares como Costa Rica y Ecuador y Estados Unidos y Canadá y cualquier parte del mundo nos sigue dando clases no sólo de cómo hacer la ciencia no sólo de cómo hacer la evolución sino de cómo hacer pues la integridad y lo que es la ética y lo que es el manejo de una vida al grado que un señor que ha manejado una de las teorías más radicales en la historia de la humanidad no se le ataca en lo personal se ataca su teoría se ataca si hay o no origen de las especies en algunos lugares pero al señor Darwin el señor Darwin es un señor que a lo largo y ancho de su vida dio un ejemplo de integridad de coherencia de buscar la evidencia pese a que iba en contra de sus creencias personales que se vuelve un ejemplo que no se ataca igual que Einstein podrá ser muy radical lo que dijo uno o lo que dijo otro pero fue tal la integridad y la claridad de su vida tal la transparencia con la que lo vivió que es muy difícil en lo personal atacar un señor que toda su vida solo estuvo pensando en una cosa en la pura vida y esta es una historia es una breve historia de dos semanas en la vida o tres semanas en la vida de un señor que para mí resulta ser un héroe y un ejemplo de lo que nos falta hoy muchas veces en la política de lo que nos falta en los negocios de lo que nos falta en la manera como nos conducimos porque se nos olvida pues la importancia de esta integridad de esta pulcritud absoluta al grado que este señor está dispuesto a sacrificar el trabajo de su vida y darle prioridad a un señor casi sin reconocimiento sencillamente porque ese señor tuvo pues la claridad la transparencia para mandarle a este señor una sola carta que sobrepasaba en la mente de Darwin la prioridad de 11 capítulos y cientos de miles de palabras y ese es un ejemplo que para mí pues en un país como Costa Rica que tanta atención le ha puesto al medio ambiente que tanto ejemplo ha dado de cómo empezar a integrar una sociedad que se puede mantener que puede ser una sociedad pues que puede trabajar sin un ejército que puede trabajar con la tecnología a la par de la naturaleza es un ejemplo que deberíamos difundir más y para mí ha sido un honor pues estar en TEDx pura vida tener y ponerme la camiseta con ustedes y espero disfruten enormemente su día muchísimas gracias y les pido una disculpa por no estar ahí y